Minuto 30 Solo uno, eh ¡Uno! ¡Uno! ¡Lleva uno, Sergio! ¡No! ¡No llegó! ¡Dos! ¡Lo sacaron en la línea! ¡Sex! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno, esto lo tiró! ¡A la derecha, miren! ¡Vuele a la derecha! ¡Nada, nada! ¡Tranquilo! ¡Esta aquí! ¡Dentro, va! ¡Ah! ¡Pero en el palo! ¡Cuatro! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Ay! ¡Está tirando como seis! ¡Ármel, me encajito! ¡Y cuida de su trampa! ¡Para mí, chilo, el pueblo, eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabezazo y entró! ¡Ey! 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 ¡Cabezazo y entró! ¡Abró! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fueba! ¡Fueron seis! ¡Cuéntalos! ¡Fueba!